Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, si no me conocéis soy Dark Nova Blaze y en el vídeo de hoy os voy a traer la crítica de la película Glass Y para los que habéis seguido lo que es la saga, tenemos lo que es el Protegido interpretada por Samuel L. Jackson y Bruce Willis y después la de Múltiple, lo que es por McBoy y como os estoy diciendo, la de Glass ha sido bastante buena Después de ver la peli he tenido ciertas dudas cuando, a ver como os digo, se ha hecho muy pesada Eso sí, hay veces que ha ido muy lenta, pero también tenemos que ver de que es el fin de lo que es la trilogía de los que es Múltiple, el Protegido, aquí se acaba todo Pero ya os digo que si no queréis que os haga spoiler, no sigáis viendo el vídeo Y seguimos lo que es con la crítica de lo que es la película, como ya os digo ha sido un poco pesada pero ha sido pesada lo que es por cuando están los tres personajes, lo que es en el psiquiátrico y lo que acontece a todo esto Si os digo la verdad, la película ha estado bastante bien, ha sido muy 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 entretenida Nos ha dejado claro ciertas cosas que se te quedan ahí con lo que es la última escena de la película de Múltiple y que ya vemos lo que es el fin tanto de Kevin, que es Múltiple, como de David, que es el que protagoniza Bruce Willis al igual que el fin de lo que es Don Cristal Pero bien, ahí nos queda todo Quien hayáis visto la película vais a pensar lo mismo que yo Nos dan la opción a de que va a haber algo más después de todo Y ya os digo que es lo que me ha parecido la película para que os quede claro que es lo que me ha parecido Vale, pues os digo Lo que es el principio de la película, después de ver el trailer, para mí parecía que iba a ser al revés O sea, iba a pasar todo después de que estuvieran en el psiquiátrico Era como si hubieran capturado a todos y una vez salen del psiquiátrico se hubiera liado la que se ha liado Pero, como ya os digo y os he dicho antes si no queréis que os haga spoiler, deberíais de haber salido del vídeo hace rato Y hablamos de la trama total a lo que viene esta película Aparece esa doctora que casualmente, no sé por qué, pero yo ya había pensado algo raro, algo de ahí había gato encerrado, como se puede decir ¿Por qué? No sé, había intentado no ver ninguna videocrítica ni ver nada ni que me contaran nada de que nadie me hiciera spoiler para ver la película sin antes ver las opiniones de los demás Y como ya os estoy diciendo, ¿vale? Esa doctora que aparece pertenece lo que es a una organización que se encargan de destruir a todos los seres humanos con posibles superpoderes o a enseñarles a que esos superpoderes no son reales Lo que ha dicho el director, en más de una entrevista que le han hecho lo que es la saga no va a tener más o sea, no va a haber más películas de esta saga Pero ya os digo que el final de la película nos ha hecho dudar de si eso será real o próximamente, de aquí a tres años o que no tarden tanto como tardaron desde el protegido hasta la cala del múltiple nos saquen una película nueva Como os digo, para mi gusto la película ha sido una maravilla ¿Por qué? Porque me ha aclarado todo Me ha aclarado la historia del múltiple Me ha aclarado también la historia del protegido Me ha aclarado también en cierta parte la historia de Glassman o de Glass del Mr. Glass y... un poco más Es decir, pues... han estado bastante bien Y ya, no quiero alargar más este vídeo para terminar el vídeo os voy a informar de que próximamente tendréis lo que es el vídeo de preguntas sobre mí o sea, respondiendo a preguntas de suscriptores y también lo que es la vídeo respuesta a lo que es a la purga que espero que os guste y con respecto a esto de lo que estamos hablando lo que es la película de Glass ha sido perfecta desde mi punto de vista mucha gente dice que le ha faltado cierta magia pero para mi gusto ha sido perfecta es más creo que esa lentitud que ha tenido la película cuando sales de la película te has enterado absolutamente de todo Bien, con esto termino ya lo que es el vídeo de hoy el vídeo de lo que es la autocrit videocrítica de la película de Glass espero que os haya gustado todo lo que os he contado ponedme por aquí abajo lo que opinéis de dicha película y si os ha gustado dale like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 3 2 1